Ella le gusta la gasolina y yo tengo la gasolina, dale pa' bajo, pa' ahora pa' arriba, tú no pega hasta arroz, no me diga. Mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca, ahora baila y quítate la ropa, de Puerto Rico a Cuba, Cuba hasta la Yuma, todas las mujeres don't start, que eres sucia, yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta, deja la intriga, trae la amiga tuyo y ella, revenda pa' ella, deja, los juegos pa' los niños de la escuela, si lo tienes a café, la enséñame, no tengas pena, mira, I'm a try and one more time, yo te doy la gasolina, dale pa' 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 la gasolina, me gusta la gasolina, yo tengo la gasolina, dale pa' bajo, pa' la barriga, tú no pega hasta arroz, tú no me digas, mentirosa, tú sabes más que nadie que tú eres loca, ahora baila y quítate la ropa, de Puerto Rico a Cuba, Cuba hasta la Yuma, todas las mujeres don't start, que eres sucia, yo tengo esa gasolina que te gusta, olvídate de tu marido y disfruta, deja la intriga, trae la amiga tuyo y ella, revenda pa' ella, deja, los juegos pa' los niños de la escuela, si lo tienes a café, la enséñame, no tengas pena, mira, I'm a try and one more time, dale pa' la gasolina, dale pa' la gasolina, dale pa' la gasolina, Cabe más, Carolina